Una noche tibia nos conocivo Junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Llevas melodías en tu aradí Y con el brujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y es la noche hermosa del plenilugio Y tus blancas manos sentí el calor Que con tu cariño me grube el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora con frenesí? ¿Cómo te recuerda mi dulce amor? Junto al lago azul de Ipacaraí Cuervo para siempre Y amor te llama, cuñata ahí ¡Gracias! 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 Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa del pleniluvio De tus blancas manos sentí el calor Que con tu caricia me cruzó el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi certián y ahora? Con su enesí ¿Cómo te recuerda mi dulce amor? Junto al agua azul de Ipacaraí Vuelve para siempre, mi amor te llama ¿Cuñataí? Ipacaraí 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 ¡Gracias!